Bien, se quedan seis, cinco, cinco, seis, dos, diez arriba. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Toda la semana, con la ley de la tierra. ¡Gana, Chico Puerto Rico! Esto es Puerto Rico gana. ¡Y ahora con ustedes, el mejor animador, Alex DJ, mi papá! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Además, estamos en vivo por la página de Instagram de Puerto Rico Gana. Entra a nuestro Facebook, Puerto Rico Gana, para que vea lo que está pasando detrás de cámara. ¡Y el público con la mano arriba! ¡Voy para allá, voy para allá abajo, voy para allá abajo, mira! ¡Voy para allá abajo, voy para allá abajo, por ahí! Señoras y señores, acaba de comenzar el programa número uno de Puerto Rico. ¡El que le gusta a la familia! ¡Puerto Rico Gana! ¡Hola, Nicole! ¡Hola, Stephanie! ¡Mira con quién ando con Julián! ¡Fuerte un aplauso para Julián! ¡Hoy, hoy, viene Grandote Finito por mil dólares! ¿Dónde está Finito? ¿Dónde está Finito? ¿Está ahí? Finito, vamos a buscar a Finito. ¡Finito! Vamos a buscar a Finito por aquí. Finito, vamos a buscar a Finito por aquí. Finito. Finito. Viene un Grandote hoy y dice que se va a llevar los mil dólares. ¿Está listo? Siempre listo. También me dicen que yo en el otro programa dije que Finito era soltero. Y en tu Facebook es verdad que te están escribiendo la chica. Hay que verlo. Lo próximo, buscándole novia a Finito. Venga para acá. Señoras y señores, vamos a comenzar con la llave ganadora rápidamente. Y hoy, hoy, en la llave ganadora hay 800 dólares. Voy para la llave ganadora. Anda. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Chorizo. ¿Cómo es? Chorizo. ¿Te dicen así, chorizo? Sí. ¿Y el apellido? ¿Chorizo qué? Para preguntar, para saber. Y por aquí tenemos a mi amigo Jimmy. Jimmy, ¿de qué pueblo? De Río Piedra. De Río Piedra. ¿Con quién andas hoy? Con mi familia. Están por ahí. ¿Y chorizo, con quién tú andas? Con aquella que están allá gritando. Aquella, aquella. Mira, chorizo y Jimmy. Algo bien importante. Que ustedes hoy tienen la oportunidad de llevarse en el cofre de la llave. 800 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Tu molería favorita con la mayor variedad, los mejores precios es Room to Go. Escucha bien. Esta semana en compras mayores de 599, tienes un financiamiento sin intereses hasta 50 meses. Asimismo, la mejor calidad, el mejor financiamiento y toda la variedad de muebles para cambiar tu casa este verano. Para más detalles, verifica en tu tienda más cercana a Room to Go. Chorizo y Jimmy. ¿Te puedo decir Chori? Ok. Venga acá, Chori y Jimmy. Yo tengo aquí 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre por los 800 dólares. Yo voy a empezar contigo. Te voy a dar un cierto o falso. Si tú me contestas correctamente cierto o falso, yo para ayudarte voy a sacar una llave que no es. Y entonces te pregunto, Chorizo, ¿qué número abre el cofre? Y tú la coges y sigo con Jimmy y seguimos así. Si abren el cofre, esto se acabó y gritamos, bailamos, disfrutamos. Pero si no, seguimos jugando. ¿Estás listo? Vamos a jugar. Chorizo. Primer cierto o falso. El coqui no solo existe en Puerto Rico, sino también en Hawái. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Ese es cierto? Es verdad porque en Hawái existe muy bien. Chori. Te voy a decir Chori de cariño, ¿está bien? Chori, mira. La llave número 12 no es. Ahora, ¿qué número abre el cofre, Chori, para que tú te lleves los 800 pesos? ¿Qué dice el público? La 10. La 10. La llave 10. Chori, vamos a abrir el cofre, Chori. Ahí está Chori, señoras y señores, por los 800 dólares de Rumsugó. Échate para acá, Chori. Ahí está, Chori. Ahí está, Chori. Ahí está, Chori. Chori, 800 pesos son un montón de chavos. Son buenos y juntos mejor, ¿verdad? No pudo ser, Chori. Vamos con Jimmy. 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 Jimmy, ¿cierto o falso? ¿De qué puedo ver Jimmy? De Río Piedra. De Río Piedra. Jimmy, ¿cierto o falso? Ricky Martin tiene tres hijos. Matthew, Valentino y Lucía. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Venga para acá, Chori. Chori. ¿Cierto o falso? El cazabe es un pan confeccionado en los tiempos de los indios, el cual está hecho de malanga. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué está hecho de qué? De cazabe, de yuca. Venga para acá, mi amiga. El número... Chori. El número 14, Noe. Chori. ¿Qué número? Escoja un número que abre el cofre. Dame la... Dímelo, Chori. Échate para acá para que te vean ahí el público. ¿Qué dice el público? Dime, Chori, un número. Dame la seis. La seis. Chori, vamos a abrir el cofre. Chori, vamos a abrir el cofre. Chori, ven para acá. Ahí. Chori. No, Jimmy, te toca. Chori, acá de aquí. La primera descripción de los peces de Puerto Rico fue recopilada por Cuvier, alias El Valenciense, en 1828. ¿Ese es cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. ¿Estás seguro? Venga para acá, Jimmy. Jimmy. Jimmy, la ocho no es. Jimmy, escoja un número que tú entiendas para que tú te lleves los 800 dólares para tu casa. ¿Qué número, Jimmy? La nueve. La nueve. La nueve. Jimmy, vamos a abrir el cofre rápido, vamos a abrir el cofre rápido, Jimmy. Vamos a abrir el cofre. Y, 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 y. No pudo ser, Jimmy. Chori, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Jimmy. Me dice que es la llave número 19. Vamos a buscar la llave 19 que está por ahí. Dice la llave número 19. Mírala aquí. Mírala 19 aquí. Ahí está la 19. Voy para el cofre, rápidamente para el cofre. La llave número 19. Y esa era. Eso significa que el miércoles hay mil dólares en el cofre. En este momento nos vamos con los más likeados. Dímelo, J.D. Por 200 dólares en efectivo aquí en Puerto Rico gana el número uno de Puerto Rico. Mira, usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por su perrito favorito. Vamos a comenzar a conocer los perritos. Dice por aquí, Cristian Mercado tiene a Prince. Pero mira qué linda Prince. Dios mío, Dios la bendiga. Es la número uno. Mira, ¿y Prince de quién es, Cristian? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y es tuya, de tu abuelita, de tu mamá? De mi abuela. De tu abuela. ¿Y tú la cuidas? Sí. ¿Y ella te la prestó para que la trajeras para acá hoy? Así es. ¿Y ella es qué? ¿Chipsu? Correcto. Mira, ¿y sabes cuánto tiempo tiene ella? Ella tiene como... Cinco años. Cinco años. Así que si a usted le gusta la perrita número uno que se llama Prince, entra a telemundopr.com y vota por Prince. Gracias, Cristian. Y en este momento voy por aquí con Goliath. ¡Qué rayo, Goliath! ¡Ay! Goliath. Hola, Goliath. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Qué bueno verte. Qué precioso. Mira, Goliath. Y entonces, Goliath es de Yomar. Yomar, ven para acá, Yomar. Yomar. Yomar, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Y cuántos añitos tú tienes? Sí. Mira, y Goliath es tu mascota. Sí. ¿Y ella se porta bien? Sí. ¿Y tú la tienes dentro o fuera? Fuera. Fuera. ¿Y él no muerde? ¿Goliath no muerde? No. Así que mira, ¿y tú te portas bien? Sí. ¿Y a ti te gusta Puerto Rico, Gana? Sí. Muy bien, muy bien. Eso es. Chócalo ahí, Yomar. Goliath. Goliath es el número dos. Señora, Goliath es el número dos. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Gracias, Goliath. Mira, mira, qué lindo. Ay, ya, ya. Mira, mira. Ahí está. Ahí está la cámara, mabía. Ahí está la cámara, mabía. Y por aquí tengo... ¿Usted cómo se llama? John Sueli. John Sueli. ¿Y a quién tú trajiste hoy? A Milo. ¿Cómo se llama? Milo. ¿Milo? Así, Milo. Mira, Milo, qué linda. Milo, cómo es tú. ¿Estás bien? Milo es tuyo. Sí. Mira, ¿y tú te portas bien con Milo? Sí. ¿Y él duerme adentro afuera? En el balcón. En el balcón. Duerme en el balcón. ¿Y usted es la mamá de... ¿Usted qué es? Prima. Ah, usted es la prima. Y venga, que una pregunta para usted. Me tiene que contestar sinceramente. ¿Usted se porta bien o mal? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Cómo que las dos cosas? Yo suelo. Yo suelo. ¿Cómo que las dos cosas? ¿Alguna vez te portas bien, otras veces mal? Sí. Pero, ¿cómo que tú haces que te portas mal? ¿No le haces caso a mamá? Sí. Tienes que portarte bien, ¿está bien? Si te portas bien, yo te voy a dar un regalito, ¿está bien? Sí. Ok, muy bien. Entra en el mundopr.com y vota por... Mira, 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 ¿quién tenemos aquí? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Mi nombre es Siri y el nombre de mi perrita es rescatada y se llama Bali. ¿Se llama Bali y es rescatada? Sí. Bueno, yo la rescaté a ella, pero en realidad ella fue la que me salvó a mí porque yo tenía insomnio, depresión, soledad y ahora ella duerme en la cama conmigo y ella me ha salvado la vida a mí. O sea que tú realmente, para entender, tú la rescataste a ella, pero tú en ese momento te sentías mal física emocionalmente y ella... Y la compañía de la perrita, pues, me devolvió como ese deseo de vivir, entusiasmo y yo no puedo dormir si ella no está al lado mío y yo la abrazo y así me duermo. Y son felices. Somos felices y ahora me está inspirando. Luego del huracán María, nosotras llevábamos suministros a las personas y ella me inspiró a superarme y ahora estoy en la de hacer mi propio negocio que va a ser con perritos, cuidando a los perritos y haciéndole grooming. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, qué bueno. Qué lindos son las mascotas, ¿verdad? Que muchos se quieren. Así que entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos que el ganador se va a llevar 200 dólares. Y en este momento nos vamos con un juego que usted se va a reír un montón. ¡La Sala Loca! ¡Dímelo, Jayden! La Sala Loca, gracias a nuestros amigos de DirecTV. Únete al mejor entretenimiento. Llama ya. 787-620-5220-DIREC-TV. Siéntate ahí, siéntate ahí. Siéntate ahí, papá. Mira. Pero mira, aguántalo. Un día de juego puede salirte caro ver un mes del mejor entretenimiento con DirecTV y ahora con planes desde $29.99 al mes. Hoy nos espera una noche entretenida. ¿Y quién puede hacer todas las noches entretenidas? DirecTV. Y me encuentro por aquí. ¿Cuál es su nombre? Danieli. ¿Yanali, con qué usted anda hoy? Por la Escuela Asunción Reyes de Saga, la clase Lion 2020. Está por ahí la muchacha de la clase graduada. Graduanda de Guayanilla. Ustedes vienen de Guayanilla. Wow. Mira, y por aquí tengo su nombre. Oscar. Oscar, ¿de qué pueblo? De Peñuelas, pero vengo con la clase Lion 2020. Ah, ¿usted viene también con la clase? Muy bien. Y usted graduando, ¿usted viene a acompañar a alguien? No, también estoy graduando. Ah, también estoy graduando. Muy bien. Pues mira, a mí me encantaría, uno de los dos, se va a llevar los $200 en efectivo gracias a DirecTV. Nosotros vamos a tener unas cubetas con agua, las vamos a poner aquí en su cabeza y entonces vamos a poner en tiempo 45 segundos. Al final, que lo empiecen a mecer la muchacha, al final, el que más agua tenga. Mira, mira, el más agua que tenga en 45 segundos tenga en su cabeza, que retenga más agua en su cabeza, después la vamos a poner aquí, la vamos a poner aquí. Usted su jarrón aquí y usted su jarrón acá. El más agua que tenga, se va a llevar a los $200 en la Sala Loca gracias a DirecTV. ¿Estamos listos, Joshua? Sí. Oscar, Oscar. Oscar, ¿estamos listos por aquí? Ya viene. Ya viene. Perfecto, ¿estamos listos? Señoras y señores, esto es la Sala Loca. No, pero la cabeza, la cabeza, ahí, ahí, ahí está. ¡Eh, arrayo, eh, arrayo, eh, arrayo! Ya voy a acero. Le quedan 25 segundos. ¡Eh, la cabeza, la cabeza! ¡Cuidado! ¡Me quedan 10 segundos! ¡8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Puerto rico gana! Ok, mi amiga, párese de ahí. Vamos a ponerle la jarratulla aquí y vamos a poner la jarratulla allá. Eh, mi amor, ¿te mojaste? No. ¿No? ¿Te mojaste, pá? No. Ok, está bien. Bueno, en este momento, el que más agua haya retenido en la jarra se lleva los 200 dólares de DirecTV. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Eh, arrayo! Miren en su casa, a ver, miren en su casa, a ver, miren en su casa. Miren en su casa. Es que mira, Adolfo. Ponlo aquí. Quique, pon ya esto. Señoras y señores, por primera vez en la historia de la Sala Loca hay un empate, 100 y 100. ¡Esto es un empate! ¡Damos una pausa, Puerto Rico gana! ¿Cuántos se aman los perritos? Este es el momento que entras a telemundo.com, telemundopr.com y votas por uno de ellos. Pueblo, show de juegos, concurso.